Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, hoy me siento neutro, sexualmente o anímicamente, eso creo que está claro Después de 73 años, bueno, uno nunca sabe, la vida cambia tanto, no tendría problema pero sigo siendo hetero No, tú eres co-hetero, ¿cómo? Sí, lanzador de cohetes, no me fastidies tío, no empecemos Es que me pones yo, tú que tienes la mente carcomida por el gusano de la ignorancia Yo no tengo mente, soy un simple reflejo Para que veas que no te puedes fiar ni de ti mismo Uf José, hoy estás tremendo, como siempre, no, de eso nada Bueno, dejémoslo ahí, vamos al balcón, vamos